Julio César Chávez, secretario de Gobierno de Guadalupe, precisó que en sesión extraordinaria de Cabildo, se optó por permitirle al alcalde realizar las gestiones necesarias ante la Sedatu, para que lleguen al municipio 3.5 millones de pesos que se utilizarían en la construcción de obras de infraestructura básica. Bueno, fue una sesión extraordinaria importante y por tal motivo del tema, se convocó de manera extraordinaria a los regidores que amablemente tuvieron a bien acudir y aprobar el punto de acuerdo que es relativo a la firma de convenio y autorizar al presidente municipal que en representación del ayuntamiento haga los trámites correspondientes para gestión de recursos extraordinarios de distintos programas que van en beneficio de infraestructura básica y que van en beneficio también de infraestructura deportiva e infraestructura social. Vamos a buscar obtener ahí una cantidad extraordinaria de recursos para aplicarlas en el municipio de Guadalupe. De conseguirse la gestión favorable, el monto no es específico porque es una bolsa concursable que vamos a ir a ver las reglas de operación y las condiciones que tiene, pero las obras sí ya están específicas, tienen que ser para drenaje, pavimentación, red de agua potable o bien tiene que ser para canchas de usos múltiples o para centros de desarrollo comunitarios o clínicas médicas, cualquiera de estos rubros. Tendríamos nosotros que descubrir en las reglas de operación cuáles polígonos o cuáles sectores son posibles beneficiarios de estos programas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.